Marjaban Bek. Salve al nabiyu wa ishterik fil kanal y asilak al jadid. Gracias. ¿Y tú? Estoy bien. 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 Gracias. ¿Y tú? Estoy bien también. Gracias. Estoy bien. También. Gracias. Estoy bien. También. Gracias. Estoy bien. También. Gracias. Gracias. Estoy. Bien. También. Gracias. Estoy bien también. Gracias. Estoy. Bien. También. Gracias. De nada. De. Nada. De nada. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo. Te. Llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Mi nombre es. Mi. Nombre. Es. Mi nombre es. Mi. Nombre. Es. Mi nombre es. Mi. Nombre. Es. Mucho gusto. Mucho. Gusto. Mucho. Gusto. Mucho. Gusto. Mucho. Gusto. 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 Gust Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Adiós. Adiós. Hasta mañana. Hasta mañana. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Nada. 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 ¿Estás ocupado? ¿Estás ocupado? ¿Estás ocupado? ¿Estás ocupado? ¿Estás ocupado? Sí, estoy muy ocupado. Sí, estoy muy ocupado. Sí, estoy muy ocupado. Sí, estoy muy ocupado. ¿Estás libre? Estoy libre. Sí. Estoy. Libre. Tengo hambre. Tengo. Hambre. Tengo. Hambre. Tengo sed. Tengo. Sed. Tengo sed. Tengo. Sed. Tengo sed. Tengo. Sed. Vamos a comer. Vamos. A. Comer. Vamos a comer. Vamos. A. Comer. Vamos. A. Comer. ¿Dónde vives? 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 Vivo en España. 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 ¿Qué estudias? ¿Qué estudias? ¿Qué estudias? ¿Qué estudias? ¿Qué estudias? Estudio la lengua española. 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 ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo está tú? ¿Familia? ¿Cómo esta tu familia? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo está tu familia? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy mal. Muy mal. Muy mal. Muy mal. Muy mal. Muy mal. ¿Quieres comer? ¿Cuál es tu número de teléfono? ¿Cuál es tu número de teléfono? ¿Cuál es tu número de teléfono? Mi número de teléfono es... 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 Llámame, llámame, llámame. Te llamaré, te llamaré, te llamaré, te llamaré, te llamaré, te llamaré. Vamos a salir. 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 ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué? ¿Quieres hacer? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué? ¿Quieres hacer? No quiero hacer nada. No quiero hacer nada. Ganas. No tengo ganas. No. Tengo. Ganas. No tengo ganas. No. Tengo. Ganas. Gracias por la comida. Gracias. Por. La comida. Gracias por la comida. Gracias. Por. La comida. Gracias por la comida. Gracias. Por. La comida. ¿Puedo ayudarte? Te ayudaré. Gracias por tu ayuda. Gracias por tu ayuda. Gracias por tu tiempo. 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 ¿En qué estás pensando? ¿En qué? ¿Estás pensando? Tarde. 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 Llegaré tarde. Llegaré tarde. Llegaré tarde. Llegaré tarde. Llegaré tarde. Temprano. Temprano. Llegaré. Llegaré tarde. estoy cansado. Tengo sueño. Voy a dormir. Voy a dormir. Voy a dormir. Tengo tarea. Tengo tarea. Tengo tarea. Tengo tarea. Tengo tarea. Tengo tarea. Es fácil, es fácil, es fácil, es fácil, es fácil, es difícil, es difícil, es difícil, es difícil Dónde está el baño por favor?, dónde está? el baño por favor dónde está 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 el baño por favor el baño está por allí el baño está por Allí. El baño está por allí. El baño. Está. Por. Allí. El baño está por allí. El baño. Está. Por. Allí. Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. Lo siento. Lo siento. Que tengas un buen día. Que tengas un buen día. Que tengas un buen día. Tú también. Entiendo. Entiendo. No entiendo. ¿Entiendes? 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 ¿Me entiendes? Me. ¿Entiendes? ¿Me entiendes? Me. ¿Entiendes? ¿Me entiendes? Me. ¿Entiendes? ¿Entiendes lo que quiere decir? ¿Entiendes lo que quiere decir? ¿Qué hay para comer? ¿Qué hay para beber? Hoy, ayer, mañana Hoy, ayer, mañana Hoy, ayer, mañana ¿Qué has hecho hoy? ¿Qué has hecho hoy? ¿Qué has hecho hoy? ¿Qué hiciste ayer? 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 ¡Qué lindo día! 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 ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? ¿Te ha gustado? 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 Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta ¿Quieres un poco? ¿Quieres? ¿Un poco? ¿Quieres? ¿Un poco? ¿Quieres? ¿Un poco? ¿Quieres? ¿Quieres? ¿Un poco? ¿Quieres? Creo que sí 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 Creo que no Creo. Que. No. Creo que no. Creo. Que. No. Creo que no. Creo. Que. No. Es una buena idea. Es. Una. Buena. Idea. Es una buena idea. Es. Una. Buena. Idea. ¿De dónde eres? Soy de Marruecos. 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 Soy de Marruecos.